Muchas gracias, doctor Mengual. Bueno, en primer lugar, me gustaría felicitar a la doctora Inmaculada de Giro por la conferencia dada. Como siempre, un placer escucharte, Inmaculada. Y a continuación va a tener lugar la mesa redonda titulada Las materias de educación comparada en los estudios de la Universidad de Valencia, experiencias de innovación. Realmente, lo que se pretende con este formato es generar un espacio dinámico de intercambio de experiencias de innovación docente Entre distintos profesionales del área. A lo largo del día van a presentarse las realidades de las prácticas docentes Que en diferentes universidades vienen realizándose en las distintas asignaturas que componen el campo Como son educación internacional, educación comparada, cooperación para el desarrollo O educación social comparada, entre otras. Destacando así el componente transversal y cada vez más abarcador de la disciplina. Todo ello, pues, esperamos que sirva para ir desgranando cuáles son las tendencias, la evolución Y los desafíos que la educación comparada debe afrontar en un contexto de cambios vertiginosos Que demanda innovaciones cada vez más exigentes. Una vez dicho esto, me gustaría presentaros a los miembros de la mesa redonda que nos acompañan No sin antes excusar a la doctora Anche Tarrabal, que por motivos médicos, pues, finalmente no va a poder acompañarnos Tal y como estaba previsto. Lo cierto, pues, es que es difícil tratar de sintetizar la dilatada experiencia académica y profesional de nuestros panelistas Y tampoco pretendo acaparar demasiado tiempo para verdaderamente darles voz a ellos, que son los protagonistas Hechas estas salvedades, me gustaría destacar del doctor Joan María Xenen Sánchez Que es profesor titular en nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación Que imparte docencia en los grados de pedagogía y educación social, así como en diversos másteres y el doctorado en educación Dentro de estas titulaciones, pues, imparte materias afines al área de educación comparada Como puede ser educación social comparada, educación internacional, sistemas educativos europeos O tendencias internacionales en la intervención socioeducativa Es profesor invitado en diversas universidades europeas, en Italia, Bélgica, Francia, Portugal Y también latinoamericanas en Argentina, Colombia y Paraguay Es autor de numerosos libros y publicaciones fruto de sus investigaciones Las cuales versan sobre temas diversos, entre los que destacan La formación profesional en la comunidad valenciana La formación inicial del profesorado El análisis de la educación social y la figura del educador social Desde una perspectiva comparada e internacional También ha sido partícipe de numerosos informes para el Ministerio Libros blancos y proyectos de innovación Destaca el objeto de esta jornada, su contribución en el informe del Ministerio de Educación y Ciencia Estudio sobre la innovación educativa en España Por su parte, la doctora María Jesús Martínez Fusarralde Que también nos acompaña en esta mesa Es profesora titular en esta, nuestra facultad Imparte asignaturas del área objeto de esta jornada Como educación comparada, cooperación al desarrollo y educación O educación internacional Su docencia, además, pues extiende a la participación en diversos másteres Y posgrados nacionales e internacionales Es miembro de sociedades científicas Entre las que destacamos Vinculadas al sentido de esta jornada Su pertenencia a la Sociedad Española de Educación Comparada De la que fue miembro de la Junta Directiva A la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada Y a la Red Española de Estudios al Desarrollo Ha sido vicedecana de Innovación y Calidad Educativa En la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación De la Universidad de Valencia Directora del Centro de Formación Manuel Sánchez-Warner De la Universidad de Valencia Y durante su carrera investigadora Pues ha participado en numerosos y más de Publicado más de 50 artículos en revistas nacionales e internacionales Y más de 85 documentos entre libros y capítulos En materia de innovación Ha participado en proyectos competitivos de innovación educativa De los que ha dirigido ocho de ellos Relacionados con competencias del practicum Metodologías docentes universitarias O aprendizaje-servicio De hecho, a raíz de este último proyecto Pues en 2015 Institucionaliza el aprendizaje-servicio Como directora del Servicio de Formación De Profesorado Universitario En este caso el SFPIE De aquí de la Universidad de Valencia Desde 2016 dirige el GER Grupos Estables y Redes Y también la red UV-APS Universidades Valencianas para el Aprendizaje-servicio Que en la actualidad aglutina a casi 50 profesores De todos los grados de la Universidad de Valencia Y también de la UJI De la Universidad de Castellón Que están vinculados a esta metodología Finalmente, por su parte La doctora María Isabel Villana Horta Que también nos acompaña En la siguiente mesa redonda Es contratada doctora También del Departamento de Educación Comparada Historia de la Educación De la Universidad de Valencia Es miembro de la Sociedad Española De Educación Comparada Doctora en Ciencias de la Educación Premio Extraordinario de Doctorado Por la Universidad de Valencia Y también es licenciada en Derecho Y diplomada en Mediación E Intervención Socioeducativa Por esta misma universidad Algunas de sus principales líneas De investigación y docencia De las que tiene diversas publicaciones Son la Educación para la Paz La resolución de conflictos Y la mediación en los centros educativos La formación inicial permanente De maestros, maestras y educadores sociales La programación por competencias Y las estrategias de aprendizaje En los distintos niveles educativos Colabora de forma habitual En la formación permanente del profesorado A través de cursos en los centros De profesores y profesoras Los llamados CEPIRES En la comunidad valenciana Y también en la modalidad de formación En colegios de primaria E institutos de educación secundaria Entre otros De su currículum En relación con esta jornada Podemos destacar que colabora habitualmente Con el SEDI Que es el Servicio de Información y Dinamización De Estudiantes de la Universidad de Valencia En lo que respecta a la formación del alumnado En estrategias de aprendizaje También participa desde hace años En proyectos de innovación docente Relacionados con aspectos metodológicos Con el aprendizaje servicio O la creatividad como herramienta De transformación social Y mejor educativa entre otros E imparte desde hace años La asignatura educación social comparada De segundo curso del grado de educación social Bien pues con estas palabras Da comienzo la primera mesa redonda De la jornada Aquellas personas que quieran plantear alguna pregunta Al igual que hemos hecho con la conferencia inaugural Pueden ir escribiéndolas Escribiéndolas Perdón En el apartado que tenéis abajo Preguntas y respuestas Y luego al finalizar las intervenciones De los compañeros Pues las plantearemos Sin más dilación Tiene la palabra el doctor Bueno yo voy a intentar Compartiros Una experiencia De innovación Que he desarrollado En el máster De política Gestión y dirección De centros educativos Dentro de la asignatura Sistemas educativos europeos Yo he titulado Un poco esta experiencia Infografía de sistemas educativos Un poco para contextualizar La asignatura De sistemas educativos europeos Forma parte del bloque Del máster Que tiene relación Con el departamento De educación comparada Y historia de educación Tiene tres créditos De duración Y este año además Pues lo hemos tenido que dar En principio Presencialmente De manera híbrida Y después hemos pasado A darla de forma online De manera que Acabado el módulo Dándose de forma online Porque así lo ha exigido Un poco Pues la pandemia Dentro de esta asignatura Quizá el objetivo De la asignatura Es estudiar Los sistemas educativos Que se hay en Europa Como antes decía Inmaculada Como subsistemas Dentro de un sistema social Y por tanto Hacer entender A los alumnos Que ese sistema educativo No es por casualidad Que tiene esa estructura Que tiene esa historia Que tiene esa forma De transición Etcétera Sino que responden También a un tipo De sociedad A un tipo De pensamiento Sobre la educación A un tipo De tradición Educativa Bueno pues En esa idea De este Que yo quería transmitir A los estudiantes En la asignatura Empezamos por analizar La estructura De los sistemas educativos Para después Analizar Cómo se desarrollan Estos sistemas educativos Y por tanto Pues analizamos Quién los imparte Analizamos la formación De los profesores Analizamos Cómo se imparten La metodología En los sistemas A través de las competencias Básicas Analizamos también Quién dirige Esas escuelas Tanto la formación De los directores Escolares Y analizamos finalmente Cómo se evalúan En qué tipos De evaluación Existen Dentro de esos sistemas Escolares Bueno pues Esta es un poco La estructura De la asignatura Y en esa estructura Yo este año Les planteé Como un poco Trabajo final Después de haber visto Todos esos aspectos Del sistema Y de cómo El sistema Se relaciona Con un subsistema Social Pues les planteé Que por grupos De tres o cuatro personas Crearan un sistema educativo Yo lo que les planteé Es decir Bueno Imaginad que sois El equipo Del ministro de educación De la ministra de educación De un país determinado Quiero que Quiero que Planteéis un sistema educativo Para ese país Pero ese país Os lo vais a inventar Por tanto Vais a inventaros El país Vais a contextualizar Ese país A decirnos Cuántos habitantes Tiene Dónde está situado Qué territorio Tiene Qué renta Per cápita Qué inversión En educación Etcétera Todos los datos De ese sistema Y cuando Hayáis contextualizado El país Entonces planteáis Un sistema educativo Que esté acorde Con ese país Y me explicáis Por qué creéis Que está acorde Con ese país Ese fue El planteamiento Del trabajo De infografía En la medida En que ellos Tenían que presentar Una infografía Del sistema educativo Y tenían que Presentar Ese contexto Como os decía Lo planteé De esta manera En grupos De tres o cuatro personas Deberéis elaborar El sistema educativo Como si fuerais Ministro o Ministra De Educación Del país Este trabajo Yo les Invité a No presentar El trabajo Por escrito Sino que El trabajo Como fue Al final Ya la parte De asignatura online Pues con una En una tutoría Especial Tenían que Presentarme a mí El país Presentarme El sistema educativo Y después De presentarme Explicar Y justificar Los motivos De la estructura Sus etapas Y su organización La escolaridad Obligatoria La modalidad Comprensiva Diferenciada Semicomprensiva Las transiciones Entre las etapas El acceso A la educación Superior Y la estructura De esta Así como Cualquier otro Aspecto Que quisieran Añadir Todo eso Después de haber Presentado Ese País Imaginario Lo que Os traigo Pues es Algunos casos He cogido Tres o cuatro De los casos Presentados Para que Vieramos un poco Como se ha acabado Esto Bueno pues Este grupo Ha presentado Un país Que se llama Maliana Ha presentado Un país Aquí A la izquierda Tenéis un poco La estructura Cine 0 Cine 1 Cine 2 Del sistema Escolar Que se establecería Así Cine 0 Primera etapa Cine 1 Segunda etapa Esto Sería Obligatoriedad Escolar Hasta los 16 años La educación secundaria Que tiene tres años El acceso a la universidad Al acabar el mismo Y aquí tienen los estudios Universitarios Que se componen aquí De un primer año Y después tres años de grado Y después otro año de máster Bueno Esta es su estructura Del sistema El sistema tiene Como podéis suponer Muchos aspectos internos Es decir Bueno Cómo se pasa De una etapa A la otra Del cine 1 Cómo se accede Al cine 2 Cómo se accede A la universidad Entonces Posteriormente Yo les invitaba A que Me explicaran Estos Estos La intríngulis Este sistema Ellos Aquí Pues Me empezaban A explicar Primero Me presentaban El país Un país Una superficie De 605.370 Kilómetros cuadrados Ocupa El 25% Tiene 36 millones De habitantes Un país Poco poblado Su población Está desigualmente Distribuida Sus lenguas Son español Y francés La economía De Maliana Pues es La quinta Economía Más grande Del mundo El PIB Es de 2.347 Millones De euros El PIB De Maliana Por habitantes Se obtiene Dividiendo El gasto Público En educación Se sitúa En el 5,97 Etcétera Aquí Me presentaban El contexto En función De este contexto Como digo Presentaban La diapositiva Anterior El sistema Educativo Y aquí Estaban Un poco Explicando Pues Cómo era La educación Infantil Qué ministerio Se hacía Responsable Cómo era La primaria Cómo era La secundaria Si de la secundaria Se podía pasar A la secundaria Superior Directamente Si había Una prueba Si había Una transición El acceso A la universidad En la universidad Los que eran Estudios generales De especialización Y que era El máster Otros estudios superiores Que también existían Aunque fuera De la universidad Etcétera Este país Por tanto Mariana Tenía un sistema Pero ese sistema Estaba incardinado En un contexto social Otro país Bubir Bueno Bubir En general Datos del país 4 millones de habitantes 180.000 Knotas cuadrados Dos lenguas oficiales 65.000 Millones de dólares Perdón Índice de concentración De Gini 0.2 Actividad económica Pues Agricultura Mineral Cómo se distribuyen Las edades Cómo tiene El gasto En educación 8,5% Del PIB 13% De gasto Público Qué tipo De educación Hay Que es fundamentalmente Pública 99% Cuántos años De escolaridad Obligatoria La tasa De escolaridad 95% En infantil Secundaria 90% La tasa De exerción La cantidad De estudiantes Y después Aquí En Buvir Pues me presentaban Un sistema Un sistema Educativo Con una educación Infantil Que llegaba Hasta los 6 años Siendo el último Año Obligatorio Después Tenían Educación Primaria Hasta los 12 De 12 A 15 Una secundaria Inferior Aquí están Los colores Del cine De la secundaria Inferior Pasaba A una secundaria Superior Que podía ser Cuádruple Humanista Artística Científica Técnica De ahí Pasaban a la universidad O al instituto Técnico Y aquí Pues tienen Los El El color De cada una De las etapas Y el cine O a este 0123 Etcétera Y este 0123 De la clasificación Internacional De educación La manera Que lo que ellos Hacían Por tanto Era presentar Un país Contextualizarlo Establecer Sus relaciones Con esa sociedad Y para ese país Presentar Un sistema Educativo Que no era casualidad Que fuera Con esta estructura Sino que se Asentaba En esa propia Estructura social Que habían presentado Y Bernalía Este es otro De los países Aquí Presentan El sistema Educativo En las diferentes Etapas Infantil Primaria Chaochueo Secundaria Bachillerato Aquí hay un PQPI Y aquí Tenían los estudios Universitarios Cómo se pasaba De cada uno Bueno pues esto El país Aquí presentaban Una provincia De ese país La provincia De Yangtzu Que tenía 80 millones De habitantes Que PIB Que lengua Tenían Tasa Tasa De escolaridad Dirección Escolar En secundaria La ratio Del alumnado Y después Como en el caso Anterior Pues bueno Describían En el país Se llamaba Invernalia Y describían El país Las lenguas Que utilizaban Los habitantes Etcétera El PIB La inversión Que tenía En educación Y para eso Pues planteaban Ese sistema Educativo Este es otro País Granlin Granlin Es una isla Situada Entre Cerdeña Y la península Italiana Bueno Este país Pues también Lo caracterizaban Y presentaban La estructura Que tenía El sistema Para Para ese país En este caso Pues era Una estructura Bastante comprensiva Porque en toda Educación Obligatoria No había Ningún tipo De opción A elegir Y después La subdivisión Que había En secundaria Superior Y en la universidad En el fondo Lo que Bueno Aquí igual Describían El país Y Describían Los datos Que tenía Y en función De esa estructura Habían planteado Una estructura Para el país Bueno Pues Yo He planteado Esta cuestión Porque Bueno Pues me parecía Interesante Que ellos Pudieran Al mismo tiempo Ver Un sistema Educativo Conectado Con un subsistema Social Y en función De ese sistema Social Una serie De características Que tenía El propio Sistema Educativo Esa es un poco La experiencia Que os quería Presentar Sin tener Mucha mayor Grado De compromiso Ni de intencionalidad Pues vale Muchas gracias Muchas gracias Doctor Joan María La verdad Que una experiencia Muy interesante Si os parece Vamos a Bueno Voy a dar paso También A las compañeras Pero Después comentamos Vale Yo he ido tomando Un poquito Nota Y a ver Si también Los participantes Se animan A ir planteando Preguntas Muchas gracias Y tiene la palabra La doctora María Jesús Martínez Luz Arralde Muchísimas gracias Miriam Buenos días A todas las personas Que os habéis conectado Esta mañana A las jornadas La verdad Es que como ha dicho Santiago Sois muchas Las personas Que estáis aquí Y bueno Agradeceros Vuestra atención Y bueno Confiando En que En que os esté Gustando Yo quiero Agradecer Antes de Intervenir Y de Contar La experiencia Que me Que me ha traído Esta mañana A compartir Con vosotras Quiero desde luego Agradecer Al grupo AWECPE U Learning En Educación Comparada Y Política Educativa Su iniciativa Y el que haya Querido contar Conmigo Para compartir Esta jornada Que va a ser Intensa Pero de la que Ya estamos Extrayendo Muchísimas ideas Interesantes También quiero Felicitar Y agradecer Al SFPIE Que en palabras De Yolanda Martín La CAP de Iniciativas De Innovación Esta mañana Bueno pues ya Nos ha Nos ha dicho Como Como realmente La Universidad de Valencia Tiene que apoyar Este tipo De iniciativas Tiene que Aterrizar Y tiene que Substanciar De alguna manera La innovación Educativa Como uno De los ejes Que bueno Personalmente Los concibo Como un eje Inexcusable Que forja La responsabilidad Social Universitaria Y así Nos lo Nos lo ha hecho Ver Y también Quiero felicitar Y agradecer A Miriam Nuestra Coordinadora De esta mañana Porque Bueno Ha generado Un espacio De una de las cosas Que a veces Es más difícil Y es que Hablemos De nuestros propios Proyectos De innovación En este caso Precedida por Joan María Que ha hecho Una exposición Que a mí me parece Sumamente creativa He tomado nota Y me parece Y le doy la enhorabuena Y seguramente A mi colega Y amiga Isabel Pues otro tanto Así que Toda oportunidad De poder conversar Y de poder dialogar Abiertamente Sobre las posibilidades Que dan Y que nos conceden Nuestras asignaturas Creo realmente Que son más que bienvenidas Por la tarde Por supuesto La aportación Que van a Que van a darnos Las compañeras Y compañeros De otras universidades Pues no va a hacer Sino Enriquecer Este tapiz Que hemos empezado A tejer esta mañana Con la Con la brillante Conferencia De nuestra compañera Inmaculada De Gido Así que Llegamos allá Voy a Compartiros Esta Esta experiencia De innovación docente Que lleva ya Llevamos ya Algunos años Y de la que yo Os expongo hoy Pero no soy Sino miembro De un grupo de trabajo Pues que sigue activo Activista Y seguimos muy Muy emocionados La semana pasada Una de nuestras compañeras Roser Nos compartía Que había sido Sumamente emocionante Esa jornada Final De exposición De aprendizaje De servicios Y de celebración Y que se había Emocionado muchísimo Y bueno De alguna manera Es muy representativo De lo que estamos viviendo Con este Con este proyecto El proyecto Tal y como veis Se llama SAPS o DS Las personas Las personas que no Que no conocéis El valenciano O el catalán SAPS Significa sabes Entonces hacemos Ese juego de palabras Entre sabes Y la palabra APS Aprendizaje Servicio Que lleva Que lleva inserta Entonces bueno Mi intervención Se llama así SAPS o DS Que es nuestro proyecto Educar para la justicia mundial A ver Tengo inconvenientes Para pasarlo Ah perdón Disculpad Disculpad Ya lo he encontrado Es que como está En formato PDF Y yo estoy acostumbrada A hacerlo en Power Bueno A modo de Un itinerario Aunque sé que Mi tiempo O nuestro tiempo Es poquito Pero para ordenar Un poquito las ideas Este es el itinerario Que he construido Y que voy a Voy a desarrollar Aunque sea Un poco epidérmicamente Si alguien tiene A posteriori Alguna duda O pregunta Estaría encantada De satisfacerla Me parece importante Empezar Contando un poco De historia del proyecto Porque la historia Nos ayuda Como muy bien ha dicho Inma esta mañana Las historias Nos ayudan a ubicarnos A saber en el punto En el que estamos Y la trayectoria Que llevamos Y el grado de madurez Que han adquirido Nuestros proyectos En la transparencia Tenéis una fotografía De una persona Ella era Rafaela García López Catedrática De teoría De la educación Y bueno Pongo a Rafaela Porque ella Aparte de ser Profesora mía Cuando yo Hice pedagogía Ella fue la que Me enseñó A posteriori Cuando me inicié Como en las Lides de profesorado De formación De profesorado universitario Fue la que me enseñó Esta metodología El aprendizaje Servicio Que desde entonces Ha formado parte De mi vida Mi intervención El título Se llama Justicia mundial Y creo que es De justicia El poder hoy Reconocerla Y el poder Seguir dándole Las gracias Por haber puesto En mi vida Y en la vida De las personas Que estamos formando El grupo Pues esta metodología Tan activa Tan posibilista Tan vitalista Tan creativa Y bueno Un largo Un largo Etcétera Fue con ella Con Rafaela Con Donde creamos Esa Eso que tenéis En pantalla El grupo De investigación Y aprendizaje De servicio Universitario Jiasu Que surge Del año 2008 Y dura Hasta el año 2015 Ella empieza Liderándolo Y cuando ella Empieza Su enfermedad La sustituyo Al final Sobre todo Del año 2013 Al 2015 Con este grupo Iniciamos Diversos Proyectos De investigación Y de innovación Educativa Y tenéis Algunos de ellos En el curso 2008-2009 Ya estábamos Trabajando Con Finestra Oberta Un curso Perdón Un proyecto De innovación De aprendizaje Servicio En el 2014 Y 15 Volvimos también Al aprendizaje Servicio Lo intercalábamos Con otras metodologías De proyectos Colaborativas De problemas Etcétera Y también Os he indicado Que del año 2014 Al 2017 Formamos parte De un I más D Nacional En el que Muchas universidades Disculpad No recuerdo cuántas Pero éramos muchas Llevamos a cabo Un diagnóstico De cómo el profesorado Estaba preparado Para abordarla E hicimos una propuesta De institucionalización En las mismas Bien Como muy bien Miriam Me ha presentado Y le agradezco Por ello Porque voy a ir Muy muy rápida Del año 2015 Al 2018 Al tener la oportunidad De ser la directora Del survey De formación permanente De la Universidad De Valencia Uno de los proyectos Más ilusionantes En los que me Embarco En aquellos Prolíficos También duros Pero de muchísimo Aprendizaje Años Genero el proyecto Que tienen Adelante El CAPSA CAPSA es Caja En valenciano De acuerdo Y de nuevo Juega con las palabras Es una caja Donde vamos a meter El aprendizaje Servicio Como una de las líneas De responsabilidad Social universitaria De la Universidad De Valencia El programa CAPSA En esos cuatro años Trataba de insertar Dos fórmulas De APS Recuperar E integrar A todos y todas Los que hacíamos APS En clases En las aulas Fuera del grado Que fuera Es lo que llamamos Los APS Integrados Pero también Generamos la fórmula De APS Inserta O Sí, inserta En los llamados Créditos de participación Universitaria La Universidad De Valencia Cuenta con un listado Bastante amplio De estos créditos De participación Y descontaban O contaban Mejor dicho Al alumnado Como tres créditos FTS De participación Durante Esos años Del programa CAPSA Teníamos una web Muy activa Ahí veis un poco Cómo se Redistribuyeron Los iconos Teníamos una Teníamos a un diseñador Muy creativo En la logística Y en la creación De iconos Y ahí tenéis Ejemplo De diferentes Aprendizajes Servicios Experiencias Que eran llevadas A cabo En diferentes Facultades La facultad De Derecho De Biológicas De Química De Magisterio Educación Social Pedagogía Había un enorme Activismo Ahí os he puesto También Un final De jornadas Que compartimos Una de tantas Que hicimos Jornadas De profesorado De alumnado Etcétera Con la madurez De CAPSA Fue Digamos Un paso Muy lógico El generar UBAPS Que también Me lo ha presentado Magníficamente Miriam Solo decir una cosa Que UBAPS Ya no existe Como tal Porque En la actualidad El Servicio De Formación Permanente No ha querido Mantener Esa Ha priorizado Otros proyectos Y no han mantenido Los GER Las redes Las redes De investigación Entonces bueno UBAPS Fue una idea Como os digo Muy lógica De extender Ya que Conocíamos Tantas experiencias En la Universidad De Valencia Y nos habíamos Habíamos concertado Diferentes universidades En estos lugares Comunes En este lugar común En este caso De la APS Nos pareció muy lógico Extenderlo A las universidades Valencianas Con lo cual Se genera UBAPS Allí veis En esos Cuatro años El último año Es el año De transición Ya no es GER Ya no es grupo consolidado Ya no es red Pero ha sido Un proyecto de transición Que también ha sido Seguido por Muchos miembros Y sobre todo Estuvimos muy ligadas Estos años A la Universidad De Castellón Es la que más Digamos Respondió Activamente A esas redes Que echamos De APS Y al interés Por trabajar Conjuntamente Y de manera Sinérgica Esta metodología Aunque también La Universidad De Alicante Y la Sobre todo La Universidad De Alicante También Ah perdón Y la Universidad Politécnica Disculpas También Estuvimos Colaborando En diversas Actividades Que nutrieron Mucho El proyecto En sí Es en esta red En UBAPS Donde ya Generamos Dentro de Educación Social En concreto Este proyecto Del SAPS ODS Que estuvo En los tres Primeros años Trabajado Desde el grupo Que veis arriba Y que este Último año Que estamos ahora En proceso De generar El proyecto De innovación Docente Del año que viene Bueno pues Se han unido Otras dos personas Joshua y Mónica Que en caso De aprobarnos El proyecto Es un proyecto Continuista Lo que vamos A contaros Lo que voy a contaros Dentro de un momento Bueno pues Se van a sumar A la tarea Y la van a enriquecer Desde Bueno Desde su Conocimiento Y desde su Experiencia Conceptos Voy a entrar De manera Necesariamente Epidérmica Pero tengo que contar Cuál es la base De este proyecto Porque os he contado Que vamos a trabajar O trabajamos De hecho Desde estos cuatro años En aprendizaje Y servicio Pero desde Que enfoque El enfoque De educación Para la ciudadanía Global A través De la metodología De APS Y el contenido Digamos Cuál es el contenido Curricular Que queremos Trabajar O que de hecho Estamos trabajando Obviamente Pues los ODS Por eso se llama Por eso se llama SAPS ODS Bien Educación Educación Para la ciudadanía Global Bueno Partimos De que es un Concepto Como sostienen Cantón y García Un concepto Muy elusivo Que además Educación para la ciudadanía No existe Ni a nivel legal Ni a nivel Constitucional Lo cual Es un acicate Para todos Los investigadores Y investigadoras Que entramos A formar parte Del estado De la cuestión De qué es eso De ciudadanía global Y más importante Todavía Cómo puede forjar La ciudadanía global A la formación De nuestros De nuestros estudiantes En pedagogía En educación social En magisterio Etcétera Etcétera A mí me gusta Presentarlo Desde Este Este gráfico Que proponen Mannion Viesta Presley Y Ross Y que de alguna manera Dicen que Bueno Hay una cosmología Discursiva Que hace que este concepto Se enriquezca Con aportaciones Que provienen Del mundo De la educación Internacional La que tenéis en azul De estudios cívicos Incluso estudios De la rama empresarial Pero también viene De una rama Que ellos Han dibujado En verde Que provendría Que provendría más De un ámbito Más socioambiental Más medioambiental Que apela más A la globalización Sin olvidar Pues eso La raigambre También Que procede Históricamente De la propia Educación internacional Asumida Desde Los estudios Que ahí ponen Como estudios Del tercer mundo Pero que son estudios De cooperación Al desarrollo internacional Educación para la paz Para el desarrollo Sostenible Etcétera Eso Y muchísimas más cosas Que aquí no No puedo extenderme Es la educación Para la ciudadanía global Fijaos También partimos De la idea De Rubio y Luchetti Que nos parece Sumamente sugerente De por qué no hablar En vez de ciudadanía global De una educación Para la justicia global Dejando de Poner el foco En el concepto De ciudadanía Puesto que para las autoras Y este concepto Lo compartimos el grupo La ciudadanía No deja de ser Una alusión Desde un cosmopolitismo Que a veces Si se define Desde el neoliberalismo De una manera Pues más naíz Más superficial No deja de apelar A la responsabilidad Que el ciudadano O la ciudadana Tiene En un mundo Globalizado Desde un punto de vista Neoliberal Entonces ellas dicen Por qué no mirar Al valor De la justicia Como fin Esos valores Que están en la utopía Y que Como dice Galeano Que hay que ir Hacia ellos Hay que caminar Hacia ellos Para alcanzarlo Nos inspiramos en ellas Pero nosotras Bueno Puestos a pensar En idearios Y en esa cosmología Y en esos paradigmas Que necesitamos Para accionar Nos gusta mucho La idea de ciudadanía Mundial Más que global Porque Si apelamos A la globalización Muchas veces Estamos instrumentalizando Esa globalización Dentro de esos De esos contextos Neoliberales Con lo cual Nos ajusta más El apelar A esa mundialización A esa idea De norte y sur global A la que Por ejemplo Interpela De manera constante De Sousa Y nos sentimos Más cómodas En este concepto De ciudadanía Por tanto Global Bien Y el APS ¿Qué APS Estamos No sé ¿Por qué APS Nos sentimos Interpelada De todos los modelos Que actualmente Cohabitan En el Imaginario social? Bueno pues En un APS Que como ya he nombrado Antes Se aferra A esa raíz A esas raíces De una universidad Comprometida Desde la responsabilidad Social universitaria Pero sobre todo Y aquí quiero enfatizar A un APS Crítico A un APS Emancipador A un APS Que interpele Continuamente La justicia social Como fin Y que no olvide Que es también Un APS Inclusivo Teniendo en cuenta Que la inclusión Como principio Académico Y universitario Digamos que Ya se ha insertado En el ADN De la universidad Y ha llegado aquí Para quedarse Entonces el APS También Lo vamos a interpelar Y lo vamos a interrogar Desde esa óptica Necesariamente Intersectorial E inclusiva Incidiendo un poquito Más sobre Por qué APS crítico Un APS crítico Deslavaza Los roles de poder Que en principio El profesorado Tiene sobre el alumnado Y lo equipara Esto es un Aprendizaje Que al alumnado Impacta mucho Pero es capaz De entenderlo Y es capaz De darse cuenta Que sin esta Feliz Reformulación No vamos a llegar A buen puerto Y entonces Bueno Esa redistribución De poder No solamente Se produce En los roles Sino también Con respecto A la asociación Con la que estamos Trabajando En cada ODS Que el alumnado Es el que decide Y siempre Aterrizando Como digo yo Siempre Y poniendo cara A estos valores Que tratamos De trabajar Yo siempre digo Y mi grupo También enfatiza Que la concientización Es el momento De aterrizarla Y de ponerle rostro Incluso Y con el aprendizaje Servicio Lo conseguimos El contenido Es Encontramos Realmente Una excusa Pedagógica Muy potente Para trabajar Los ODS De otra manera Trabajarlos Conceptualmente Puesto que a ellos Y a ellas Les vamos a pedir Que planteen Los objetivos De aprendizaje Y esos objetivos De aprendizaje Pasan por Escoger un ODS Y trabajarlo Desde un punto De vista conceptual Pero para nosotras La excusa es El apelar A lo que Mi colega Barandiarán Dice de ODS El pedagogizar La mirada educativa Desde el prisma Que nos proveen Los ODS Y como indica Ese gráfico Que veis ahí El ODS Realmente La mirada De todos los contenidos Que estamos trabajando Desde este APS Realmente Lo logramos Lo conseguimos ¿No? ¿Y en qué consiste Concretamente El proyecto? Entro ya En arena Es un proyecto Fijaos Muy sencillo Una de las mayores Críticas que se establece A los proyectos De innovación De APS De aprendizaje Y el proceso De maduración De esta metodología De aprendizaje Servicio De manera Que empezamos Por segundo Ya hace dos años Además con Con la profesora Isabel Que es la que Va a hablar Después de Mi intervención Con educación social Comparada Desde ahí Planteamos La planificación Planifica Planifica ¿Qué es lo que Quieres hacer Con quién Con qué Organización Con qué Colectivos Y plantea Los objetivos De conocimiento Los curriculares Que se llaman ¿Qué ODS Quieres trabajar? ¿Por qué ODS? ¿Por qué ese ODS? Y también Los de servicio Es el momento De plantearlos En tercero Educación social Con educación internacional Es el momento De ejecutarlos Mi compañera Roser Los acaba De ejecutar Y yo esta semana Estamos en ello En la acción Y la demostración De aprendizajes Y finalmente En cuarto Educación social Con la asignatura De cooperación Al desarrollo Y educación Planteamos De manera Exclusiva Una parte Que es fundamental Que es la reflexión Crítica Sobre lo que Ha pasado El reconocimiento Qué beneficios Ha tenido Beneficios De conocimiento Beneficios También estratégicos Beneficios Actitudinales Y la evaluación De todo De todo El proceso ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos A través De talleres De un taller Específico De aprendizaje Servicio Crítico Que se ofrece Al alumnado Y también Un taller De ODS Este año En pantalla Tenéis Que gracias A la recién Surgida Cátedra De ODS Bueno Pues la cátedra Esta cátedra De la Universidad De Valencia Nos ha ofrecido Este año Un curso Y ese curso Ha sido Planteado En las asignaturas Que forman parte Del proyecto De tal manera Que el estudiantado Ha tenido acceso A este curso Además de una manera Muy activa Muy creativa Muy iconoclasta De poder plasmar Los ODS También A efectos De Extender Un poquito La investigación De lo que podría ser Nuestro proyecto Docente Hemos generado Dos 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 cuestionarios Disculpas Un cuestionario De diagnóstico De en qué punto Estás De conocer Los ODS Antes de De aplicarlo En la metodología Esto lo hemos hecho Como diagnóstico No solamente Al alumnado De educación social Sino al alumnado De los másteres De los que formamos parte También Incluso a la universidad De mayores Les hemos hecho Este diagnóstico Para saber un poquito Cuál es En qué momento Estamos De conocimiento O qué conocimiento Tienen los diferentes Los diferentes tipos Y grados De alumnado Del ODS Y luego También En el curso De ejecución Establecer También Esa auto Evaluación De experiencias De aprendizaje Servicio Algunos resultados De este viaje Pedagógico Ya voy Cerrando Ya voy Acabando Bueno El año pasado Hicimos un proyecto Piloto En una de las Asignaturas De educación Internacional Para valorar Precisamente Qué valor Tenía O qué conseguíamos A través De este Proyecto De ejecución Diseñándolo Desde el principio Desde la perspectiva De advocacy Lo cual Nos obligaba A ciertos virajes Sobre todo De tipo Metodológico Con respecto A la APS Y bueno Aquí os quiero Plasmar Cómo El alumnado Reaccionó A este cambio De prisma De esa Visión De odese Y zarro Desde el prisma Más emancipatorio Y más crítico Con lo cual Bueno Pues os ofrezco De una manera Rapidísima Los resultados De este proyecto Piloto Que como os he dicho Es fruto De la experiencia Que se hizo El año pasado Y que Si Si tiene a bien La editorial Pronto estará Publicada En un capítulo De libro Bueno Fueron 61 Los estudiantes Que nos respondieron De educación Social Ahí tenéis un poco El retrato robot Y este fue Hicimos un Un instrumento De evaluación En siete bloques Basándonos En una propuesta Ya muy completa Que había sido Diseñada por Lope de Arana Aramburu Zabala Y Opazo Aramburu Zabala Las personas que trabajáis Aprendizaje Servicio Sabéis que es una De las madres Del aprendizaje Servicio En este país ¿No? Solo os quiero llamar La atención De dos bloques Muy rápidamente El bloque de ejecución Del proyecto Es uno de ellos Y encima Solamente En esas dos Flechas Que encontráis ahí Fijaos El alumnado Reaccionó Muy positivamente Con una media Muy alta A dos ítems Que son precisamente Propios de este APS Emancipatorio Que se toman Decisiones conjuntas Por profesorado Por asociación Y por grupo De alumnado Y el otro El hecho De que la reflexión Sobre la necesidad Identificada Ha tenido desde el principio Ese enfoque crítico Y ese enfoque Inclusivo Que facilita La ruptura De trabajo Con creencias Y estereotipos Erróneos Y que conduce Al alumnado A esta Transición Hacia El pensamiento Más emancipador ¿No? Y el otro Bloque 7 De evaluación Del proyecto Pues fijaos Se han aplicado Los conocimientos Académicos Para entender La realidad Se presupone Que con estos Proyectos de innovación Tenemos que Posibilitar esto Precisamente Ser cauce Entre O enlace Entre el conocimiento Más académico Y el conocimiento Más práctico Y más experiencial ¿No? Entonces bueno Es una manera De ver cómo se ha conseguido Es una de las valoraciones Más altas Unida Al ítem 52 Diciendo que De nuevo Esa Esa Reincidencia De que ha favorecido El cuestionamiento De estereotipos Y valores A través de este APS De incidencia O de advocacy De llamada continua Conclusiones Y para seguir andando De todos estos años Yo llevo Particularmente Más de 10 años Hay años Que lo dejo Dejo la fórmula En barbecho Porque Porque el aprendizaje Servicio Es una Constituye Una fórmula Muy demandante Por lo tanto Bueno pues a veces Descanso Pero lo que hace Es hacer que Tome fuerza Y retome El proyecto Al año Dos años Entonces bueno Pues el Del propio Proyecto piloto Y el propio Proceso Que llevamos A través De este grupo Por ejemplo De este proyecto Piloto La percepción Fue sumamente Positiva Valoraron Muy positivamente El hecho De que Apostemos Por unas Por un posicionamiento Que incide Directamente En la transformación De la realidad Para nosotras Es también Muy reconfortante El comprobar Como el alumnado Comprende la coherencia Entre lo que decimos Y lo que Y los instrumentos Que les ofrecemos Para que ellas Sean Las capaces La palabra capacidad También tiene mucha potencia En estos entornos De empoderarse Y de que ellas Sean Las posibilitadoras De ese cambio El hecho De poder Actuar Frente a la injusticia Social Y llegar Al máximo Tipo de población Posible A usuarios Y usuarias Posibles Y el trabajar Desde la colaboración Desde la cooperación Que es también Un valor Muy importante Para nosotras Y desde el trabajo En equipo Este curso Tenemos Este curso Que viene Tenemos la intención De enriquecer La perspectiva Que ya hemos adoptado En este troceo Que os he contado Con intervenciones Desde la pedagogía Y desde el magisterio Que desde su Posicionamiento Van a aportar También Una perspectiva Pues multidisciplinar Al aprendizaje Servicio Y va a ser Este hecho Muy bienvenido En nuestro pequeño Gran proyecto Que va creciendo Y que va madurando Como os he comentado Y finalizo Bueno Podría haber utilizado Citas Muchas citas O también Podría haber utilizado Un vídeo Yo creo que el vídeo Es la manera Más patente De visibilizar Esa fiesta Que es al final El reconocimiento Que es lo que Lo que esta metodología Nos permite Pero como el tiempo Es el que es Voy a acabar Con una Una cita De una estudiante Una Unas palabras De una estudiante Que creo que son Muy Muy simbólicas Porque Representa Muy bien Lo que Nos transmite Hoy por hoy Esta metodología Y este proyecto Una estudiante Por tanto Dice Para finalizar Apuntar a que Mi visión Con respecto A los trabajos De aprendizaje Servicio Ha cambiado Sustancialmente Ya que Mis previas Experiencias Con el mismo Se habían dado Desde una metodología Completamente Distinta Sin integrar La perspectiva Crítica De esta manera Empleando un APS De tipo crítico Conseguimos Aprender Alejándonos De prácticas Intrusivas Y asistencialistas Que acompañan Al tradicional APS Que veníamos realizando Hasta ahora Por lo que considero Que el aprendizaje Obtenido a través De este trabajo Es muy beneficioso Para nuestra Futura práctica Profesional Creo que es Una inmejorable Manera De poder cerrar Esta intervención Siendo consciente De que en muchos Aspectos Ha ido muy de puntillas Pero bueno Con lo dicho Estaré encantada De poder Resolver Cualquier curiosidad Que os haya suscitado Lo que Os he contado Y ahí Tenéis mi correo Electrónico Estoy a vuestra Entera disposición Cuando dispongáis De ello Muchísimas gracias Y continuamos Muchas gracias Doctora María Jesús Martínez Muy ilustrativa Tu presentación La verdad Que es una Forma excelente De combinar Pues El APS Y La agenda De los ODS Yo también Yo también He ido tomando Notas De algunas Cosas Que ha sido Diciendo Lo Pues ponemos Para la parte Última Y voy animando A los compañeros Y compañeras A que participen Y que puedan Dejar Bien sus reflexiones O alguna Pregunta Y Hacia la parte Final Pues Retomamos Muchas gracias María Jesús Tiene la palabra Ahora La doctora Isabel Diana Ya está aquí Está en pantalla Con nosotras Bienvenida Isabel Y adelante Cuando quieras Bueno Pues Buenos días Buen día Como no puede ser De otra manera Agradecer Sobre todo Al equipo De este proyecto De innovación Organizador De las jornadas Que haya contado Contigo Para esta mesa redonda Para contaros Mi propia experiencia En este tema Así que Mi agradecimiento En primer lugar Para vosotros Gracias también Miriam Por tu amable presentación Que has hecho antes De mí De mi persona Es un placer Un placer De verdad Encontrarme Con compañeros Y compañeras A lo largo De la jornada Tanto ahora De mañana Como de tarde Por ejemplo Miembros De la sociedad Española De educación Comparada Que hace ya Tanto tiempo Que no nos vemos Debido a la pandemia Tenemos los congresos Ahí un poco En suspenso Entonces es muy agradable Podernos encontrar Aunque sea De forma virtual Y casi casi lo mismo Encontrarme con los propios Compañeros Y compañeras De departamento Porque esta pandemia No solamente Nos ha alejado De los que ya estamos Lejos Sino que también Nos ha alejado De los que estamos cerca Entonces es casi El mismo tiempo Que no veo Mis propios compañeros Y compañeras De departamento Que que no os veo A los miembros De la sociedad española De educación Comparada Así que todo un placer Y acabo Felicitando la iniciativa Esta introducción Felicidades Por esta iniciativa De jornada Sobre innovación Yo voy a compartir También Voy a intentar compartir Mi presentación Vale Pues esta propuesta Que traigo yo aquí No es más Que una propuesta más Como la propuesta De Joan María Como la propuesta De María Jesús O como las propuestas Que veremos Esta tarde En la mesa De esta tarde Lleva por título Las estrategias De aprendizaje En el currículo De la asignatura De educación social Comparada Y esta experiencia Parte en primer lugar De un concepto Amplio de innovación Porque cuando El grupo de innovación Me hace Esta invitación amable A participar en la mesa Me planteo también Desde que Concepto de innovación Partimos todos Que entendemos Por innovación No ha salido todavía El debate En las jornadas Me imagino que en algún momento Más aparecerá Aparte de esto Que estoy comentando Yo ahora Pero es verdad Que la innovación Es un concepto Muy amplio Que innovación No es O no solo es Tecnología Que la innovación Está en la teoría Pero también está En la práctica Entonces bien Desde esta idea Grande De lo que es innovación Os voy a presentar Esta cosa tan concreta Esta propuesta tan concreta Que es la que yo Intento llevar a cabo En la asignatura De educación social Comparada Como veis aquí En los dos cuadros En realidad Es una combinación La propuesta Que os presento Es una combinación De un curso De estrategias De aprendizaje Que suelo impartir Para el SEDI Que es el Survey de dinamización Y formación De estudiantes De la Universidad De Valencia Que suele pedirme Que colabore En esta formación De alumnado En estrategias De aprendizaje Y solemos tener Dos ediciones anuales Este curso De estrategias De aprendizaje O del aprendizaje Valga la redundancia De estrategias De aprendizaje Que no de técnicas De estudio Que me suele Ya poco a poco Claro el SEDI Ya se va haciendo la idea Pero al principio El SEDI Me planteaba Impartir cursos De técnicas De estudio Y yo le decía Al SEDI Que en realidad Las técnicas Son muy importantes Hay que conocerlas todas Hay que practicarlas mucho Para ser muy hábil En estas técnicas Pero que no nos podemos Quedar en la técnica Que en realidad Lo que hay que pasar Es a la estrategia La diferencia Entre un buen técnico Y un buen estratega Es que el estratega Además sabe Cuándo aplicar Cada una de las técnicas ¿No? Pasar de la técnica A la estrategia Es pasar también De una utilización técnica A una utilización Metacognitiva Nos dejaríamos fuera Si no fuéramos estrategas Nos dejaríamos fuera Todas las técnicas Metacognitivas De la propia Revaluación Y reconducción De nuestro propio aprendizaje Entonces bueno El SEDI me propone Hacer estos cursos De técnicas de estudio Que me dicen Que como son transversales Para todos los grados Pues el alumnado En general De cualquier grado Y no solamente Los de educación Que son los nuestros Sino de cualquier grado De la universidad Va a entender más Aquello de técnicas de estudio Yo le explico Esto de las estrategias Y luego también Se lo explico al alumnado Pero bueno Iniciamos ya hace años Estas dos ediciones anuales De este curso De estrategias de aprendizaje Este curso Lo primero que decimos También junto a la diferencia Entre técnica y estrategia Que trabajamos Nada más empezar Nos damos cuenta De que las estrategias De aprendizaje Deberían ser enseñadas Explícitamente De forma explícita En el contexto De las diferentes asignaturas Que conforman El currículo De los distintos niveles Educativos Es decir Las estrategias De aprendizaje Habría que estudiarlas Aprenderlas De forma explícita Expresa En cada una De las materias De la educación primaria En cada una De las materias De la educación secundaria En cada una De las materias Del bachiller Y así Igualmente En la universidad Claro No tenemos especificados En los diferentes niveles Educativos Cuáles son las estrategias Que estudiamos Ni en qué Asignaturas Son más convenientes Unas estrategias O son más convenientes Otras Como además En el curso este Que os estoy diciendo Efectivamente Ya presentado Que es un curso dirigido A todos los grados De la universidad De Valencia Es un reto Muy importante Para mí Porque claro Las estrategias De aprendizaje Es importante Conocerlas todas Pero lógicamente Hay estrategias Que son mucho más Aconsejables En el grado Por ejemplo De matemáticas Que otras Para el grado De fisioterapia Por ejemplo O para Los educadores Sociales O para los psicólogos O para la gente De derecho La gente De medicina Entonces Lo que hacemos En este curso Transversal Que ya contradice El hecho De que las estrategias De aprendizaje Deberían contextualizarse Dentro de cada una De las asignaturas Como ya contradice Ese principio propio De las estrategias De aprendizaje Lo que hacemos Es inventarnos Una asignatura Transversal A todos los grados De la universidad Que es precisamente Estrategias de aprendizaje Entonces El objetivo De ese curso Es hacernos competentes En estrategias De aprendizaje Independientemente De cuál sea El grado Del que viene El alumno Eso nos permite Una visión general Y global De las estrategias De aprendizaje Muy buenas Pero es verdad Que dificulta El utilizar Y el practicar Más aquellas Que son más idóneas O más propias Como digo Para cada uno De los grados De la universidad Pero bien Una vez Se me invita a mí A impartir estos cursos De estrategias De aprendizaje En la universidad En el nivel superior Yo me replanteo Lógicamente Las asignaturas También que imparto En los grados En los que yo estoy Dentro del departamento Y entonces En este caso Me replanteo Educación social comparada Y me replanteo Qué hago Y qué intento hacer En educación social comparada Para que de forma explícita Mi alumnado Pueda aprender Estrategias de aprendizaje Que le puedan ser Útiles Para esta Asignatura concreta Que es educación social comparada Educación social comparada Es una asignatura De segundo curso de grado De la universidad De Valencia Nos salimos un poco De lo que hemos estado Comentando De la pedagogía En la primera conferencia Con Inmaculada Con Inmaculada de Agido Luego Joan María Ha hablado también De un máster Luego María Jesús Ha estado hablando De Ha empezado por educación social Pero en los diferentes cursos Y yo esta como digo La centro en una asignatura Concreto Del grado de educación social Y que se imparte en segundo Hablando también De la epistemología De esta asignatura También En la línea que decía Inmaculada De si La educación comparada Era una disciplina En sí misma O si no No sería mejor Un punto de encuentro Multidisciplinar Pues yo también Respecto a la educación social Comparada Epistemológicamente También me hacía estas preguntas ¿No? ¿Está la educación social comparada Dentro de la educación comparada? ¿Son cosas diferentes? Estamos hablando De disciplinas diferentes Por eso Emulando un poco La pregunta de Caride De que añade Lo social Al sustantivo pedagogía Pues yo me planteaba también Claro que añade El término comparada A la educación social O que añade Lo social A la educación comparada ¿No? Si el objeto De la educación comparada Son los sistemas educativos Y las políticas educativas Quizá el objeto De la educación social comparada Sean los sistemas sociales Y las políticas sociales ¿No? Pero bueno Con ello quiero decir Que estamos ahí también Un poco viendo Dónde ubicar Dentro de la educación comparada La educación social comparada Además Hay escasez de estudios Sobre educación social comparada En las universidades españolas En la consolidación De la educación comparada Ese fue un momento importante Como comentaba también antes Inmaculada ¿No? Esa consolidación De que hacían los comparatistas Desde sus propias casas Desde sus propias facultades Desde sus propios departamentos Se fue consolidando También como disciplina Por lo tanto Científica En las universidades Pero no es el caso De la educación social comparada Porque esta disciplina No se imparte En las universidades españolas Hay muy pocas universidades Que tengan Una disciplina Muy parecida A esta muestra De la Universidad de Valencia Y al final Haciendo un estudio Poco más de 11 universidades Presentan una asignatura parecida De más de 30 Que tienen el grado De educación social Nos damos cuenta Estudiando las guías Que no son exactamente Los mismos contenidos Que nosotros tenemos Y al final Apenas 5 asignaturas De todas las universidades españolas Tienen algo que ver Con nuestra Me refiero a la de la Universidad de Valencia Nuestra asignatura De educación social comparada Y prácticamente ninguna Presenta además Un enfoque Metodológico claro Para que los educadores Y las educadoras sociales Puedan realizar también Investigación en Metodología comparada Entonces bueno En ese sentido también Todavía tenemos que pelear El padre De la educación social comparada Yo siempre le digo El padre De esta asignatura Es mi compañero Juan María Senén Que ha participado El primero en esta mesa redonda Él fue el que apostó Trabajó Y luchó Por incluir La educación social comparada Desde que La educación social Llega a la universidad En el año 91 Como diplomatura Y también en el momento En que la diplomatura Se convirtió En grado Bueno ¿Cómo aprender? Estrategias de aprendizaje Desde la asignatura De educación social comparada ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo incluirlas De forma explícita? Yo he puesto aquí Un pequeño esquema De las estrategias De las estrategias De aprendizaje Una pequeña clasificación De un trabajo Del ministerio Que lideró Un compañero De la facultad Bernardo Bargallo En el que se hace Una cuádruple Clasificación Muy interesante De las estrategias De aprendizaje En un primer momento Tenemos las disposicionales Y de apoyo Y en ellas Las afectivo-motivas Y de automanejo Y las de control De contexto Luego tenemos El gran bloque De las estrategias De búsqueda Recogida Y selección De la información En tercer lugar El bloque De las de procesamiento Y uso De la información Adquirida Y por último El gran bloque De las metacognitivas Que son las que A las que me refería Que dejaríamos fuera Si estuviéramos hablando Solamente de técnicas De estudio El alumnado En general Mi experiencia Después de estos años Es que el alumnado En general Cuando les hablas De estrategias De aprendizaje Están pensando únicamente En el tercer bloque De procesamiento Y uso De la información Adquirida Y dentro De este bloque De las de Elaboración Codificación Y organización De la información Donde tenemos Los resúmenes Los esquemas Etcétera Y ni siquiera Manejan tampoco Todas las que tenemos ahí Esto significa Que tienen una visión Cuando llegan a la universidad Todavía muy limitada Muy sesgada De lo que deberían Y deben ser Las estrategias De aprendizaje Porque lógicamente Cada una de ellas Tiene su propia justificación Como ahora luego Veremos el alumnado Cuando es experto en una Dice que ya no necesita Las demás Y sin embargo Todas contribuyen A adquirir Y a desarrollar Competencias diferentes En el alumnado Diferentes Y diferenciadas No se trata De sustituir Unas técnicas Por otras Sino como decimos En esta parte De estrategia Y de lo metacognitivo Se trata De conocerlas todas Controlarlas Y saber Cuando utilizar Unas y otras Esta clasificación De estrategias Para ver Como el alumnado Universitario Domina muy pocas De ellas O no le da importancia A otras muchas Como pueden ser Pues las emocionales Las de motivación Etcétera Esto desde las estrategias Y respecto a la asignatura Para luego incluir Estas estrategias Bueno la asignatura De educación social Comparada Yo le doy importancia En este sentido De incorporar Las estrategias Algunas competencias Generales Que no son específicas De la asignatura Pero sí del grado Que debería adquirir El alumnado Y así se lo hago saber La primera Gran competencia Que ellos deberían conocer Es la de análisis Y síntesis ¿Vale? Yo les digo Cuando un profesor Te pone en un examen Una pregunta De la que en teoría Tú sabes mucho Pero te limita el papel O te limita el tiempo En realidad Quiere que le cuentes La pregunta Pero también Que le digas Que eres capaz De sintetizar Y no se trata De contar todo Porque entonces no llego Bueno pues esta idea Del análisis Y la síntesis Estamos siempre jugando Entre análisis Cuanto más profundizamos En los esquemas Y síntesis Cuanto más subimos Luego otras competencias Como organización Y planificación Por eso la jerarquía En mapas y esquemas Como ahora luego veremos O la cronología En las líneas Y también el aprendizaje autónomo Yo creo que uno de los grandes objetivos De la universidad Nivel superior de estudios Es que todo el alumnado Por supuesto Pueda seguir formándose En cualquier disciplina Porque ha adquirido El nivel máximo De aprender a aprender Esta competencia transversal Trabajamos como técnicas No solo Pero fundamentalmente Los esquemas O mapas conceptuales A veces unos A veces otros A veces de forma indistinta Las líneas cronológicas Y las tablas comparativas Y en este caso Pues la asignatura Tiene un 60% Para el examen Un 40% De trabajo de grupo El 40% Es donde trabajamos En grupo La metodología comparada Y es ahí donde El alumnado Tiene la ocasión De diseñar Un análisis Metodológico Muy básico Porque estamos en segundo De grado Muy básico Pero que ya Les sirva Para intuir Lo que es La metodología comparada Para futuras investigaciones Y luego En ese 60% Del examen Trabajamos No tenemos manual Al uso Es una asignatura Nueva Como estamos diciendo Entonces lo que hacemos Es trabajar Las estrategias De búsqueda Y selección de información Y seleccionamos Artículos de revista Capítulos de libros Etcétera Que tratan sobre la materia Entonces Seleccionamos De inicio Diez Para cada uno De los cursos Que pueden ir variando Cada año Entonces Esos diez El alumnado Tiene que hacer Un mapa O esquema conceptual De cada uno de ellos Y luego De determinadas temáticas Que abordan un poco más El enfoque histórico Pues tienen que hacer Una línea cronológica Algunos ejemplos De estos mapas Por ejemplo Este Es un esquema Hecho A partir de Uno de los textos Que ellos han tenido Que leer este año El texto Que los compañeros De la Sociedad Española De Educación Comparada Todos conocemos Era Investigación en Educación Comparada Pistas para Investigadores Noveles De Caballero Manso Matarrán Zivalle Pues el alumnado Tenía que hacer Un esquema De todo el texto Pues podemos ver también Que además En los esquemas Podemos jugar Con los colores Por familias O se puede jugar Con colores Por jerarquías Entonces Trabajamos todo el tema De la jerarquización De conceptos La relación de conceptos Entre sí Y las familias conceptuales Este por ejemplo Pues es otro Otro de los textos Que trabajamos Es el de Asunción llena Educación social En la Unión Europea Pues vemos que hay Tres grandes Familias conceptuales En el tema Primero la introducción A la Unión Europea Luego si compartimos Un concepto De educación social En la Unión Europea Y luego todo lo relacionado Con el proceso de Bolonia Pues al ponerlo De forma tan sintética Lo que estamos haciendo Es intentando Amueblar nuestra cabeza Este es otro ejemplo De esquemas Que hacemos en clase Que ya no es El esquema De un texto leído Sino que una vez Acabada toda la asignatura Nos damos cuenta Que la asignatura En realidad Está tratando Cuatro grandes Temas De la educación social Está tratando El concepto De la educación social Está tratando La historia De la educación social Está tratando La profesión Y está tratando La formación Entonces es interesante Que al final De la asignatura Sean capaces De relacionar De todos los textos Que han leído Cuáles tratan Del concepto O qué aspectos De ellos Tratan del concepto De la profesión De la formación Etcétera Entonces aquí se ve Pues que en España El concepto Pues hemos trabajado De los documentos Profesionalizadores O en Europa Por un lado Un texto de Senén Por el otro lado Un texto de Llena O sea que sean capaces También un poco De relacionarlo Esto es lo mismo Que el anterior Pero en vez De el concepto La profesión Como hemos visto En diferentes textos Cómo está la profesión De educación social En España O cómo está en Europa Se trata de que ellos Aprendan a relacionar ideas Y esta es Otra forma de ver El esquema Que hemos visto antes El histórico La visión histórica Pues haciendo líneas Cronológicas La educación social Es una profesión Muy joven En nuestro país Entonces En esta línea Que comienza en 1991 Con el reconocimiento De los estudios En la universidad Hasta prácticamente El momento actual Pues A la parte izquierda A nivel nacional Y en la parte derecha Algunos aspectos De comunidad autónoma Pues vamos viendo Cómo se ha ido Creando esta profesión La creación De los colegios profesionales Los congresos estatales Que hemos ido teniendo Para la creación De la profesión Etcétera Son formas De que ellos Utilicen Toda la información Que recopilan En los textos Y la transformen En algo Que tenga sentido Como puede ser La línea cronológica De la creación De la profesión O un ejemplo También de línea Estudiamos Los modelos De formación De educadores Y educadoras sociales Que hay en Europa Y entonces Hacemos tablas comparativas Hay cuatro grandes modelos Pues para cada uno De los modelos Hacemos esta tabla De qué modelo se trata Los países Que están dentro De este modelo El origen Y las características De ese modelo De formación Y luego en concreto Ya la formación Si se da en la universidad Si se da afuera Etcétera Y lo completamos Con un estudio de casos Y hacemos una tabla comparativa De los cuatro modelos Isabel disculpa Tenemos que ir finalizando Que estamos ya En plazo ¿Vale? Sí Para los tres minutitos Y Perfecto Gracias Miriam Para ir acabando Dificultades De esta De este Intentar Meter las estrategias En la asignatura Dificultades Todo lo que no tiene reflejo En la nota Un porcentaje muy elevado Del alumnado No lo hace Y es prácticamente imposible Y yo he habido años Que lo he hecho Corregir todos los esquemas Todos los mapas Y todas las líneas De forma individual Y dando feedback Es una locura Es una locura No todos los años Podemos hacer Y gracias Que ahora nos ha bajado La ratio Pero teníamos grupos De 100, 110 Y 120 personas Entonces Una gran dificultad Para esta idea Es el elevado Número de estudiantes Que tenemos Trabajos para corregir Si los pones De forma individual Un alto porcentaje Voluntario Perdón Un alto porcentaje Del alumnado No lo hace Otra gran resistencia O dificultad Es La de Las resistencias Del alumnado En el sentido De que Pues si yo hago Te dicen cosas Como si yo hago Resúmenes Para que quiero Los esquemas Yo nunca me han servido Los esquemas Los esquemas No sirven Para estudiar Al final En la asignatura Entonces bueno Hay que intentar Concienciar continuamente De que cada estrategia Y cada técnica Sirven para cosas Diferentes Etcétera Y por último La falta de coordinación También Entre el propio plan De estudios De los grados Y de los profesores Y las profesoras Porque si hay que Incluir las estrategias De aprendizaje De forma explícita Lo deberíamos hacer También en ese reparto Igual que repartimos Contenidos Entre asignaturas O repartimos competencias O repartimos objetivos Deberíamos repartir También las diferentes Estrategias Para que no todo el mundo Trabajaran las mismas Y tuvieran opción De practicarlas Pues nada De forma también rápida Pero hasta aquí Una frase de Gandhi Y muchísimas gracias Por vuestra atención Muchísimas gracias A ti Isabel Una presentación Muy interesante Veo que no han hecho preguntas Yo voy a tratar De hacer una mini Mini Sintesis Un poquito destacar De vuestras participaciones Las cuales pues Como digo Me han resultado Muy interesantes Del doctor Yo a María Senent Esa combinación De las infografías Como un elemento Pues digital Innovador Combinarlo Con la propia creatividad De los estudiantes Que son quienes Diseñaban Esos sistemas Educativos Hipotéticos Y ese vínculo Esa conexión Entre el sistema Educativo Conectado Con el sistema Social Que era la principal Conclusión Que nos aportaba El doctor Ya María Y a ese respecto El único Comentario Que tenemos En el chat De Flor María Mela Que entiendo Que era Estudiante De ya María Nos dice Y es una forma De sintetizar Su aportación Es una metodología Que nos permitió Sin duda Recoger E integrar Todos los contenidos Y objetivos De la asignatura De forma Innovadora Que permite Pasar De la reflexión A la acción Y un poquito Pues con eso Me quedo De la doctora María Jesús Martínez Muy importante Sobre todo Más allá De la experiencia La oportunidad A través De los distintos Cargos Que ha tenido En la universidad La posibilidad De institucionalizar Algunas de estas Acciones De innovación La importancia Del concepto De ciudadanía Justicia social Esos conceptos Transversales No tan necesarios De abordar No pueden Quedar fuera El concepto De aprendizaje Servicio Entendido De esa perspectiva Crítica Emancipadora Es decir Que tenga como fin último La justicia social Y el concepto De inclusividad Que en definitiva Lleven a generar Una universidad Como decía ella Comprometida Y por parte De la doctora Isabel Viana Muy importante Las reflexiones Que has venido Haciendo Sobre ese juego Que has tratado De añadir Que añade El término Comparada A la educación social O que añade El término social A la educación Comparada La necesidad La necesidad También Que has planteado De hacer Explícitas Las estrategias De aprendizaje Sobre todo Evidentemente Estamos en carreras Del área De educación Y la parte Práctica De la educación Social Comparada A la hora De evaluar La materia La importancia Que decía También Y recojo Las palabras De la doctora Iniciar Iniciar A los alumnos En la investigación Comparada Y el uso De los esquemas Y los mapas Conceptuales Desde otra perspectiva Y poniendo en juego El punto del trabajo De las estrategias De aprendizaje También como modo De síntesis E integración De los contenidos De la materia Pues Por mi parte Pues esto sería Todo Aquí Una última aportación De Antonio Jesús Nos dice En lo de las técnicas Y estrategias Creo que los resultados De la evaluación Indican que la experiencia Se visualiza Como racionalidad Instrumental Y no sustantiva Luego requiere Revisión Sobre el uso De recursos Si quieren Los ponentes En este caso Voy dirigido A la doctora Isabel Pueden comentar Al respecto Y también La doctora Cristina Pulido Nos indica Me gustaría agradecer Todas las intervenciones Y lo que Desde su punto De vista Pues constituye Este espacio De reflexión Un éxito Que le ha permitido Conocer las distintas Perspectivas Metodologías Y proyectos De innovación Que se están desarrollando En la universidad En este caso En la universidad De Valencia Como veremos Esta tarde Tenemos las aportaciones En el resto De universidades Una muestra representativa Evidentemente No todas Pero en el resto De universidades españolas Los jóvenes Comparatistas Siempre estamos abiertos A aprender De las personas Que tienen Una amplia y reconocida Carrera En el mundo De la educación Comparada En este caso Un agradecimiento La doctora Inmaculada De Gido Y espero Que estas palabras Pues puedan Reducir la incertidumbre Que le pueda Producir el futuro De la disciplina En ese relevo Generacional Vale En definitiva Bueno Cristina Un poco Darnos las gracias Gracias A todos Por asistir A esta parte De la jornada En la mañana Y recordaros Que continuamos Vale Ahora hay un descanso Continuaremos A las tres y media Con la mesa redonda Las fronteras De la innovación En la educación Comparada Propuestas Metodológicas Donde se seguirá Ampliando Como decía La doctora Osarral De ese tapiz De aportaciones Y finalizará Con la conferencia Inaugural O sea La conferencia De clausura Perdón Del doctor Luis Marina Yagar Mendia Innovación En educación Comparada Dos puntos Las redes Pues nada Muchas gracias A todos Y continuamos A las tres y media Con la mesa redonda Que moderará El doctor Luis Miguel Lázaro